En APSE realizarán este jueves una consulta a las bases para tomar una decisión en torno al futuro de la huelga que este miércoles llegó a 80 días. En las últimas horas trascendió que el viernes podrían regresar a las aulas para el cierre del curso lectivo 2018. Mismo caso con los sindicatos de ANDE y SEC, quienes desde el 10 de septiembre se encuentran en movimiento contra la reforma fiscal. Para mañana consultarlo en las bases en distintos lugares del país y ahí tomar una decisión para ver si deponemos la huelga o si continuamos en la misma indefinidamente. Se habla de un regreso a clases para, o por lo menos a las aulas, para el viernes. Desde el punto de vista de APSE, ¿cómo la ves? No, no es tan oficial eso. La consulta a las bases hay que analizarla y después de lo que digan todas las bases, ya sea de AMDE, de ACSE y del SEC, sería donde tomaremos la decisión si volvemos y cuándo lo haríamos. Esto se daría una semana después de la decisión de la Sala Constitucional en torno a la reforma y que le abrió el camino para el segundo debate en la Asamblea Legislativa. Eso nos cayó como un balde de agua fría. No esperábamos, Máxime, que muchos abogados y personas que han estado con nosotros en esta lucha nos decían que sí había ambicios y que nos digan hoy que no. De verdad que es totalmente incomprensible esa declaratoria. No esperábamos eso. Inclusive los mismos diputados decían que sí existían los vicios y que ocurra eso en este momento fue lo que hizo que muchas personas se devolvieran y que la situación estuviera tan tensa como lo está hoy. De darse un levantamiento de huelga, el representante de APSE, Emperes Celedón, explicó que volverían a realizar presión cuando comience el segundo debate del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Si la huelga termina, se reanudaría el día del segundo debate. Eso es lo que también han dicho los demás sindicatos. Que el día que el proyecto llegue a la Asamblea Legislativa para discutirse por segunda vez, ese día volveríamos, por lo menos durante ese momento del debate, a estar en las calles protestando para que el proyecto no sea votado afirmativamente. El dirigente también defendió que no se puede llamar derrota lo que sucedió con la reforma a pesar de toda la lucha por 80 días. Hemos ganado bastantes puntos y una de las cosas que hemos ganado es que el pueblo se dé cuenta de la corrupción que hay en este gobierno, todos los despilfarros que se dan día con día y creo que si hay puntos positivos que rescatar en esta lucha. Que el gobierno vea que no estamos con los brazos cruzados simplemente esperando a que ellos hagan lo que quieran, sino que vamos a luchar por este país para que el pobre y las personas más desprotegidas tengan su respaldo y también por nuestros estudiantes, porque este plan fiscal los va a afectar a ellos con sus becas y demás. En el Ministerio de Educación Pública esperan que los líderes sindicales logren un acuerdo con sus bases y se deponga la huelga para sacar adelante el proceso de matrícula del 3 al 7 de diciembre. Las organizaciones sindicales solicitaron tiempo para presentar un documento ante estas bases.